Gracias por ver el video. Y la coexistencia inclusiva dentro del marco que propone la Constitución Política de Colombia. Esta prueba evalúa cuatro competencias. Conocimientos, argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico. Ninguna de estas competencias evalúa actitudes, opiniones, valores o creencias de los estudiantes. En conocimientos, se evalúan los fundamentos del modelo de Estado Social de Derecho y sus particularidades en nuestro país. Los derechos y deberes ciudadanos establecidos en la Constitución. La organización del Estado. Las funciones de las ramas del poder y los mecanismos de participación ciudadana. La argumentación evalúa la capacidad del estudiante para analizar y evaluar la pertinencia y solidez de enunciados o discursos a propósito de una problemática social. El multiperspectivismo evalúa la habilidad del estudiante para analizar una problemática social desde diferentes perspectivas. Es decir, identificando, por ejemplo, en qué consiste un conflicto desde los diferentes puntos de vista de los actores involucrados. Identificando coincidencias y diferencias entre los intereses de los actores. Por último, la cuarta competencia. Pensamiento sistémico. Evalúa en el estudiante la capacidad de identificar y relacionar distintas dimensiones o aspectos políticos, culturales, económicos y sociales, entre otros, que están presentes en los problemas sociales y sus posibles alternativas a la resolución. A partir de los resultados de la prueba, el estudiante puede ubicarse en uno de cuatro niveles. Listo, entonces, muchachones, la primera valería competencia que tenemos es conocimientos. ¿Qué nos dijo el ICFES que nos va a evaluar en conocimientos? ¿Cómo se desarrolla el estado? Listo, muchachos, entonces, evalúen ustedes cómo están en sus conocimientos sobre los mecanismos de participación ciudadana. Peguen una repasadita amplia a eso. ¿Qué es la acción? ¿Qué es el cabildo abierto? ¿Qué es el referendo? ¿Qué es la iniciativa popular legislativa? ¿Qué es el plebiscito? Eso va a ser fundamental en la parte de conocimiento. Listo, esa va a ser la única competencia. Chicos, les encomiendo los micrófonos, por favor. Chicos, esa va a ser la única competencia que les va a pedir a ustedes un saber específico. ¿Vale? Si se dan cuenta, el otro 66% de la prueba, lo único que les va a pedir a ustedes es que razonen de forma adecuada. ¿Vale? Entonces, tenemos una competencia que se llama argumentación, en la cual les van a colocar a ustedes un discurso y tienen que darse cuenta de algunos prejuicios o connotaciones negativas que tenga dicho discurso. Multiperspectivismo. ¿Qué es una perspectiva, mis muchachos? ¿Un punto de vista? Exacto, María José. Pero cuando dice multi, son varios puntos de vista. Exacto. Entonces, perspectiva, punto de vista, multiperspectivismo, varios puntos de vista. Es como evaluar la capacidad para reconocer y como valorar los diferentes puntos de vista de una problemática. Exacto. Sí, señor. Entonces, ¿qué les va a colocar el ICFES? Una situación problemática. Tenemos el tema, entonces, de las aperturas económicas en tiempos de COVID. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que está en contra. Una misma situación, dos perspectivas. Y pensamientos sistémicos, muchachos, básicamente es que ustedes identifiquen las causas y las consecuencias de una problemática social. El día de hoy nos vamos a dedicar a contestar preguntas de multiperspectivismo y argumentación. Entonces, mis chicos, vean que las preguntas del ICFES se dividen en tres partes. Creo que ustedes ya lo están sabiendo. Una parte es el contexto que nos coloca la pregunta, que es esta situación problemática. Otra parte es la pregunta específica, que es la pregunta específica que el ICFES nos hace. Y por último, tenemos las opciones de respuesta, ¿vale? Entonces, las preguntas siempre se van a dividir en tres partes y no hay una parte que sea más importante que otra. Si ustedes entienden bien el contexto, pero si no entienden bien la pregunta, pues no la van a contestar bien. Si entienden bien la pregunta, pero no leen bien el contexto y no entienden las opciones de respuesta, pues tampoco van a contestar acertadamente. ¿Vale? Entonces, tengan en cuenta que esas tres partes son supremamente fundamentales. Yo sé que hay truquitos, muchachos, para poder resolver esto de una forma más rápida. Sin embargo, lo que yo quiero hacer en esta clase es que ustedes se lleven el proceso mental para poder contestar la pregunta. Ya después de pronto en la medida en que vayan entrenando, cogen la agilidad, pero quédense hoy con el procedimiento que debemos hacer. Es una fórmula que hay que repetir en todas las preguntas. Entonces, chicos, esta primera pregunta, ¿qué nos estaba diciendo? ¿Cuál era el tema central de esta pregunta? Vegetarianismo. Exacto. Alejandra nos dice que el vegetarianismo. Listo, excelente, Alejandra, pero venga, entonces la leemos para todos. Nos dice, como argumento a favor del vegetarianismo, una persona afirma que consumir carne es nocivo para los humanos, porque el animal del cual se obtiene la carne sufre del proceso y esto produce energías negativas que se transmiten al consumidor y perjudican su salud. Otra persona, igualmente a favor del vegetarianismo, sostiene que el consumo de productos de origen animal es un acto amoral, en la medida en que es el resultado del abuso e insensibilidad del ser humano ante los demás seres vivos. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, chicos, el tema central es el tema del vegetarianismo. Y nos dicen que hay dos personas hablando acerca de ese tema. ¿Me pueden decir ustedes qué nos dice la primera persona sobre el tema? Que consumir carne trae energías negativas al consumidor. O mejor dicho, que es malo. Es malo consumir. Entonces, consumir carne es negativo por las energías negativas que trae el animal. ¿De acuerdo todos con esto? Sí. Entonces, tenemos acá una primera posición que nos dice que es eso. La segunda persona, ¿qué nos dice, muchachos? Pues la segunda persona está a favor también, pero defiende más al animal que al consumidor. Listo, ¿me puedes sintetizar? No alcancé a ver tu nombre, Judy, creo que era. O sea, que se va más a lo amoral, a lo sensible, que el ser humano tiene sensibilidad para comer a un animal. A comer a los animales. Listo, entonces dice que también que consumir carne es negativo. Pero, ¿por qué tipo de argumentos? Porque es amoral. Porque es malo para los animales. Ah, no. No, porque es un acto. Abuso animal. Exacto, es un acto amoral, ¿cierto? Que está afectando a los animales. Y que no es sensible. Listo. Bueno, entonces, muchachos, veamos acá si se dieron ustedes cuenta. Y lo van a ver en todas las preguntas que vamos a trabajar el día de hoy. Esto es multiperspectivismo. Una situación problemática que es el vegetarianismo, donde una persona dice una cosa y otra persona dice otra cosa. ¿Listo? Sobre ese tema sí encontramos dos perspectivas, ¿vale? O sea, la primera parte que fue entender el contexto de la pregunta, ya lo hicimos satisfactoriamente. Ahora nos toca entender cuál es la pregunta puntual, cuál es la tarea. Miremos la continuación. Nos dice, de acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones? ¿Cuáles son las siguientes afirmaciones, muchachos? ¿Cuáles son las dos puntos de vista? No, las siguientes. Si el texto nos está diciendo las siguientes afirmaciones. Las opciones de respuesta. Exacto. Las siguientes afirmaciones van a ser las opciones de respuesta. Entonces, siempre que les digan a ustedes cuáles de las siguientes afirmaciones se van a remitir a las opciones de respuesta. Sobre la relación entre las opiniones presentadas. ¿Cuáles son las opiniones presentadas? Las dos de arriba, las del texto. Exacto, la posición uno y la posición dos. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre las opiniones presentadas no es correcta? ¿Me quieren decir, este no es correcta? ¿Cómo nos puede afectar la pregunta? Que todas son verdaderas, pero hay que buscar la que no se ajusta al texto. Excelente, Catherine. Nos está diciendo que de las opciones A, B, C y D, tres son verdaderas y una no lo es. Una es incorrecta. Y esa incorrecta es la que nos va a servir a nosotros como opción de respuesta válida para esta pregunta. Entonces, ahora hagamos el ejercicio de analizar cada una de las opciones. La primera opción nos dice, son similares porque ambas van en contra del consumo de la carne. ¿Qué consideran ustedes? Es verdadera. Es verdadera. Por tanto, no es. Sí, es verdadera. ¿No? Entonces, esto es correcto. Es correcto. Ambas opiniones van en contra del consumo de la carne. Una por un motivo y otra por otro, pero ambas son similares. B, son complementarias porque ambas promueven el vegetarianismo cuando argumentan la obligación de proteger a los animales. Incorrecto. Falso. Eso es falso. Eso es falso. ¿Alguno puede decir que es correcta? ¿No? Esa a mí me suena correcta. ¿Ustedes qué opinan? No se dejen amedrentar por la mayoría de los que comentaron anteriormente. Yo la dejaría ahí a ver qué tal. La opción se me dice, son diferentes, porque la primera aboga por la salud del ser humano y la segunda aboga por el bienestar de los animales. Correcta. Esa es correcta. La afirmación es correcta. Listo. Profe, disculpe una pregunta. Sí. ¿De dónde sacó como tal la cartilla? Es que digamos, yo esa pregunta ya la había solucionado anteriormente, pero la respuesta diría que es la D, pero siento que está mal redacta. Y no puedo decir que las dos van a encontrar el consumo. Ay, ya no sé. O sea, siento que hay algo mal ahí. O sea, como que porque yo ya la había visto anteriormente. Esta pregunta es si hay un cuestionario del ICFES. ¿Listo? Pero no sé qué es lo que me quieres decir. Listo. Sigamos mirando las citófonas acá. Ya me dices. La opción D nos dice son disímiles. Porque la primera se centra en cómo el animal afecta al ser humano y la segunda en cómo el ser humano afecta al animal. ¿Qué opinan de esto? ¿Esto puede ser correcto o esto es incorrecto? Correcto. Es correcto. Correcto. Listo, muchachos. Efectivamente. Entonces, la opción de respuesta que tiene una parte incorrecta es esta opción B. No se las boté de una vez para hacer todo el ejercicio. ¿Listo? Son complementarias porque ambas promueven el vegetarianismo cuando argumentan la obligación de proteger a los animales. Díganme ustedes, muchachos, qué es lo que es falso de esta pregunta, de esta afirmación. La obligación de proteger a los animales. ¿Listo? Es falso que ambas opiniones pretendan proteger a los animales, ¿cierto? Eso es lo que es falso. Explíqueme más concretamente por qué eso es falso. Porque la primera persona dijo que estaba a favor de proteger a los humanos. Exacto, muy bien. Porque solo hay una opinión que defende la protección de los animales. Exacto, que es la segunda. Entonces, chicos, muy bien, llegamos a la respuesta correcta. Lo que les quiero decir entonces es, ¿les parece válido a ustedes este sistema de resolución de pregunta? Siempre que se enfrenten a una pregunta, estas busquen la posición 1, ah, bueno, es tal. La posición 2, ah, bueno, es tal. Y ya con eso, pues, ustedes logran poder hacer este ejercicio con mayor facilidad. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, señor. Yo puedo decir el por qué, creo que es la de, que es correcto. Dale. Bueno, yo creo que es la de, principalmente teniendo en cuenta que hay similes, es que son dos ideas que van enfocadas al mismo tema. En este caso, vegetarianismo, pero con ideas diferentes. Entonces, por ejemplo, si vemos en el, la primera persona, ¿no? Nos dice que dice, en sí, las dos personas están, bueno, dice, a favor del vegetarianismo. Una persona afirma que consumir carne es nocivo para los humanos. Entonces, cuando me está diciendo que es nocivo para los humanos, yo lo tomo como que la perspectiva de esta persona es que se centra que el animal afecta al ser humano. Y la otra es, igualmente, el vegetarianismo. ¿Sí? Y dice que sostiene que el consumo de productos de origen animal es un acto moral. Y pues acá nos dice que la segunda es de cómo el ser humano afecta al animal. O sea, de que el ser humano le da un maltrato al animal. Por eso yo escogí la D. Porque, digamos, si escojo la B, las dos no se cumplen. O sea, las dos sí tienen, digamos, la misma idea o el mismo tema central, pero las dos no argumentan como tal la obligación de proteger a los animales. Exactamente, lo podemos confirmar en la primera perspectiva. ¿Por qué yo solo es un animal? ¿Por qué yo solo es un animal? No se puede. Pero esperemos, esperemos un momentico, si no, después no nos avanza esto. Chainel, bueno, no recuerdo cuál fue tu nombre. El análisis que tú haces es correcto de la pregunta, sino que te estás equivocando. Entonces, una cosa, porque es que acá te están pidiendo en la pregunta de las siguientes afirmaciones presentadas, cuál no es correcta. Entonces, efectivamente, lo que tú dices acá en la D, eso es cierto. Efectivamente, ambas posiciones son disímiles. Pero lo que te está pidiendo el ICFES en esta pregunta es que identifiques cuál no es correcta, cuál está equivocada, cuál está presentando una falacia. ¿Sí me hago entender? Sí, cuál es falsa. Además, ella dijo que disimil es igual y no, disimil significa diferente. Es diferente. Era igual. Yo dije que están enfocados al mismo tema, en este caso vegetariano, pero diferentes ideas. Eso fue lo que expliqué. Listo. Pero, ¿a qué, Milt? ¿Entendiste dónde te estás equivocando? Dale, muchas gracias. Sí, sí, sí. O sea, efectivamente, hiciste un buen análisis de que esta opción D es una opción verdadera. Eso es correcto lo que está diciendo ahí. Pero lo que el ICFES nos está pidiendo acá es cuál no era verdadera, cuál no es correcta. Entonces, para todos, ténganlo en cuenta porque ese no puede ser un... ¿Un qué? Un distractor ahí. Sigamos a la siguiente, que nos sale suavecita. Nos dice, en una región de Colombia, una organización estatal promueve proyectos de agricultura para la reintegración de campesinos desplazados. Con este objetivo se propone la utilización de unos terrenos que forman parte de un ecosistema de humedal. Una organización ambientalista rechaza esta decisión porque afectará este ecosistema. De lo que busca cada una de las organizaciones mencionadas se puede afirmar que esta va a ser nuestra tarea, nuestra pregunta. Chicos, díganmelo ustedes, ya que son unos duros, ¿cuál es la posición 1 y cuál es la posición 2? La posición 1 es la reintegración de los campesinos. ¿Listo? ¿Pero está a cargo de quién? De una organización estatal. Entonces, tenemos como primer actor una organización estatal que quiere restaurar a unos campesinos. ¿A través de qué medio o de qué método? ¿Integración de proyectos de agricultura? Sí, ¿y qué más nos dice? De un ecosistema de humedal. ¿Listo? A través de unos terrenos. A través de unos terrenos. La posición 2, ¿cómo sería? Que una organización ambientalista rechaza la decisión porque sabe que le hará daño a ese ecosistema. ¿Listo? Ambientalista. Rechaza la decisión. La utilización de los terrenos de humedal. ¿Qué competencia hace parte de esta pregunta? Multiperspectivismo. Contesta. Multiperspectivismo. Muy bien, tenemos acá nuestras dos grupos o dos personas hablando sobre un mismo tema. Y ahora lo que la pregunta nos pide, nos dice, de lo que busca cada una de las organizaciones mencionadas se puede afirmar que A, ambas opiniones son semejantes porque las dos buscan el aprovechamiento económico del humedal para el bienestar de los campesinos. ¿Qué opinan ustedes de esa? Es incorrecto. Es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque la posición 2 no busca el bienestar de los campesinos, sino el ecosistema. Y porque en ningún momento hablan de algo económico. Exacto. No están buscando el aprovechamiento económico del humedal. Muy bien. Esto es una falacia. Esto es falso, muchachos. Muy bien. Opción B. Ambas opiniones son semejantes porque las dos buscan defender a toda costa las riquezas naturales de la región. Falso. Es incorrecto. ¿Por qué es falsa? Porque los únicos que buscan defender las riquezas naturales son la organización ambientalista. En cambio, la otra no. Excelente. Muy buen análisis, señor Daniel. Opción C. Es diferente porque una defiende al ecosistema, aunque esto signifique no poder dar tierras a los campesinos, y la otra quiere ayudarlos, aunque esto dañe el ecosistema. Esa es verdadera. Es verdadera. Dejémosla ahí porque la D también me suena. Es diferente porque una busca que los campesinos se asienten y trabajen en otra región, y la otra busca que se preserve el ecosistema de la humedad. Es falsa porque en ningún momento mencionan de trabajar en otra región. Exacto, muchachos. Entonces, esto es falso. En ningún momento el texto nos mencionó que los campesinos se van a ir a trabajar a otra región. Por lo tanto, por mero ejercicio de descarte, muchachos, la opción correcta es la opción C. Puede que de pronto algunas preguntas ustedes no las logren sacar, ¿cierto? Con solo argumentación. Entonces, dedíquense a falsear o encontrar qué es falso dentro de cada una de las opciones, y con eso se quedan por solo descarte con la opción verdadera. ¿Listo? ¿Algún comentario, pregunta sobre esta pregunta, o pasamos a la siguiente? ¿Todo claro? Sí, señor. Muy bien. Siguiente pregunta. Nos dice, vamos ahora a cogerla de abajo para arriba a ver cómo nos va. Vamos a leer primero la tarea. ¿Cuál de los siguientes enunciados del rector contiene un prejuicio cuestionable? Entonces, resulta, muchachos, que nos va a tocar buscar algún prejuicio dentro de esto que nos está diciendo este texto. ¿Qué es un prejuicio, muchachos? Un juzgamiento. Una afirmación que discrimina a alguien. Listo. Si descomponemos la palabra prejuicio, ¿qué estamos diciendo ahí? Un juicio de conas. Juzgarantes. Exacto, estamos haciendo un juicio previo de una persona o de un grupo social y generalmente esos prejuicios son de carácter negativo, ¿vale? Usualmente en la sociedad colombiana, ¿hacia qué tipo de poblaciones o grupos tenemos prejuicios? LGTBI, más o menos. Sí, los homosexuales, negros. Bien, vamos a ver ahí, Fabio. Entonces, primero que todo, tenemos unos prejuicios marcados hacia una población LGTBI. ¿Hacia quién más podemos tener prejuicios? Hacia otra raza. Hacia la raza. De diferentes etnias. Afrocolombianos. Religión. Prejuicios raciales, religiosos, étnicos. Por género, ¿también tenemos prejuicios o no? ¿Y por sexo? Sí. También. Ideologías también. Claro. Muy bien, listo, muchachos. Entonces, es bueno que tengan eso en cuenta porque es una palabra que le encanta al ICFES utilizar. Ahora, prejuicios, prejuicios para esto, prejuicios para aquello y usualmente la palabra prejuicios va a ir emparentado con comentarios hacia mujeres, hacia poblaciones LGTBI, hacia indígenas y hacia afros, porque son generalmente hacia los tipos de poblaciones que más se generan prejuicios y actos de discriminación por regiones, por nacionalidad, exacto, lo tienen claro. Nos dice la pregunta, ¿un padre de familia no está de acuerdo con la participación de profesores homosexuales en la educación de sus hijos? Al respecto, el rector del colegio argumenta, las personas con inclinaciones homosexuales, como todas las personas, merecen ser amadas. ¿Consideran que esta afirmación tiene un prejuicio? No. 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 Todos merecemos ser amados, ¿cierto? Bien. Además, en muchos países, gran parte de la población masculina y femenina es homosexual, y las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el medio ambiente. ¿Qué opinan de esa? Tampoco. No, tampoco. Sin embargo, la voy a dejar con otro color porque esta afirmación se me hace un poco a la ligera, a la ligera. Pero puede ser más una generalización, ¿no? Es una parte de la población masculina, sí. Sí, no necesariamente es un prejuicio, pero por eso la voy a dejar con otro color. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo así que la biología y el medio ambiente inciden en eso? Vale, ya te digo, Jesús, y déjame terminar acá. Y la última nos está diciendo, muchachos, acá, yo creo que los homosexuales pueden enseñar siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecten la orientación sexual de los estudiantes. Exacto, muchachos. Esta es la opinión que está generando un prejuicio. ¿Me pueden explicar el prejuicio en qué se sustenta? ¿Por qué podemos decir que eso es prejuicioso? En decir que los homosexuales se tienen que controlar. Es la primera parte y nos dice, yo creo que los homosexuales pueden enseñar siempre y cuando controlen su comportamiento. ¿Qué significaría eso? ¿Ustedes cómo lo interpretan? ¿Cómo si no lo pudieran controlar? Que él no sería profesional siendo homosexual en ese sentido. En ese sentido no sería como profesional. Bacano, ¿sí? Lo que yo entiendo, y no sé si ustedes entiendan lo mismo, es como, profe, que está bien que usted sea homosexual, pero por favor, en el salón de clases no bote tanta pluma. Es lo que yo lo entiendo así. ¿Qué igual? Regule su comportamiento. ¿Listo, profe? Es, por favor, no me comporte como, no bote tanta pluma. Y lo segundo que nos dice es, no afecten la orientación sexual de los estudiantes. ¿Dónde está lo prejuicioso ahí? Como que no hay que incluir. Exacto, porque está diciendo que el solo hecho de ser homosexual va a condicionar el ejercicio, pues, de orientación sexual de un estudiante, lo cual también es falso. Entonces, muchachones, acá nos dimos cuenta que hay un prejuicio. ¿Hacia qué tipo de población está dirigido ese prejuicio? Hacia los homosexuales. Listo, por lo tanto, ¿cuál es nuestra respuesta correcta? De, los homosexuales pueden enseñar siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecten la orientación sexual de sus estudiantes. Acá va a estar el prejuicio. Ahora sí, Jesús, ¿cuál era la pregunta que me hacías? ¿Cómo la biología y el medio ambiente afecta o incide en la homosexualidad? Listo. Entonces, ahí les hago yo la pregunta. ¿Ustedes creen que los homosexuales hacen o se nacen? Se hacen. Yo pienso eso. Se nacen. Yo pienso eso. Pues yo he visto, he leído que muchas veces personas así, o sea, son hombres, o sea, como tal, heterosexuales, pero se desvían por problemas psicológicos en la familia o en su vida. Entonces, se toman ese camino. Listo. Entonces, muchachos, para no darle largo a ese tema porque es un tema controvertido, vean que hay estudios que dicen que hay hombres o mujeres que nacen con más testosterona o más progesterona. ¿Listo? Entonces, si un hombre nace con menos testosterona, significa que nace con más progesterona. Y dicen que ese tipo de hombres tienen tendencia a ajustarle personas del mismo sexo, es decir, hombres. ¿Listo? Y cuando hablan del medio ambiente, muchachos, se refieren, no hablan medio ambiente en un aspecto de la materia de biología, sino un medio ambiente social. ¿Listo? Que son las condiciones sociales las que condicionan el gusto de una persona por un hombre o por una mujer. No sé si ustedes se acuerdan o sabían que en la antigua Grecia realmente el sexo se hacía entre dos hombres. ¿Sí sabían eso? Sí. Sí, pero sí. Listo, porque en esa época la mujer no era considerada como una persona válida de disfrute y de placer, sino netamente para la procreación. Entonces, la sexualidad como recreación se hacía entre dos hombres. Listo, pero bien. Listo, muy bien. ¿Está claro este tema, muchachos? Listo, ¿alguna duda? Siguiente pregunta nos dice, un grupo de activistas que defiende los derechos de los animales busca evitar que un centro de investigación siga utilizando cerdos para sus experimentos, pues los tratamientos incluyen procedimientos que se consideran maltrato y que en algunos casos terminan en la muerte de los animales. Por su parte, los investigadores defienden su uso, pues estos animales proveen la mejor plataforma para desarrollar sus medicinas sin poner en riesgo vidas humanas. Además, mencionan que el laboratorio no viola ninguna de las normas existentes sobre investigación con animales y que su labor permite proteger la vida de las personas. La pregunta nos dice, las diferencias o divergencias de intereses entre científicos y activistas radican en que? Chicos, nuevamente la misma terapia. Díganme cuál es la posición uno que tenemos en ese texto. El grupo de activistas. Listo, Alejandra. ¿Y qué es lo que nos dice el grupo de activistas? Defienden los derechos de los animales para que los cerdos no sean utilizados en los experimentos. Y desean que los animales no sigan siendo utilizados en experimentos. ¿Y cuál sería la posición número dos? Los investigadores. Los científicos. ¿Qué quieren esos investigadores, Valeria? O sea, es... Siga la investigación. Listo, otra vez, Valeria, ¿sabía bien la idea? Los investigadores sigan con la utilización de los cerdos para que no se pongan en riesgo a las vidas humanas. Listo, muy bien. O sea, ellos lo que pretenden es tomar a los animales, los cerdos como excusa, para ayudarnos a nosotros, según él, pues. Según ellos, ya no hay ninguna norma existente. Y desean seguir utilizando animales en la investigación para proteger a los humanos. Listo, muchachos. Entonces nos dice acá. La pregunta. ¿Qué diferencias o qué divergencias hay entre los intereses de los científicos y los activistas? Ah, los activistas quieren oponerse al desarrollo económico, mientras que los científicos quieren mejorar la vida de todos. Incorrecta, porque en ningún momento tampoco nos están hablando de un desarrollo económico. Exacto, es falso que los activistas se opongan al desarrollo económico. ¿Los activistas a qué se oponen? Al maltrato animal. Al maltrato animal. Muy bien. La opción B nos dice. Los activistas quieren cuestionar la efectividad de la ciencia, mientras que los científicos quieren evadir el control a su trabajo. Esa también es falsa. Incorrecta. ¿Por qué es falsa? Porque los activistas no están. En ningún momento se dice que los activistas quieran cuestionar la efectividad de la ciencia, y los científicos dicen que ellos hacen todos sus procedimientos bajo normatividad, entonces no quieren evadir ningún control. Exacto, es falso que los activistas cuestionen la eficacia de la ciencia como también es falso que los científicos quieran evadir el trabajo. Muchachos, siempre, por favor, remítanse estrictamente a lo que dice el texto. Opción C nos dice. Los científicos quieren utilizar a los animales como instrumentos de investigación, mientras que los activistas quieren que todos desarrollen sentimientos de apego hacia los animales. Esa parte donde dice apego hacia los animales casi no dicen acerca de eso, entonces esa es descartada de una, porque esa parte no está en el texto, ni tampoco cómo se refieren a eso. Esto, aunque esa me suena chévere, miremos a ver qué nos dice la otra. De los científicos quieren priorizar la vida humana, mientras que los activistas quieren proteger lo que consideran un derecho de los animales a su propia vida. La opción C está muy bien hasta acá. Como ustedes mismos lo dijeron, en ningún momento en el texto los activistas quieren desarrollar sentimientos de apego hacia los animales. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, siempre, 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 el ICFES va a ser muy claro con su opción de respuesta y va a colocar algo que es falseable en cada una de las opciones de respuestas. Si de pronto no encuentran la que es correcta, traten de falsear las otras a ver qué es lo pronto lo que plantean como incorrecto. Pero muy bien. Esta pregunta es interesante. Déjámosla a ver qué nos dice. El actual conflicto armado que enluta a vastas regiones y amplios sectores de la población colombiana afecta de manera directa o indirecta a toda la nación. Somos conscientes de la nefasta influencia totalizadora de este flagelo sobre los diversos estamentos de la vida nacional. Toda guerra, de hecho, compromete a la población civil, destruye la economía de las regiones y subvierte los valores sociales. La guerra que desató la subversión y que nos ha obligado a responder no es una guerra de posiciones con distintivos convencionales y combatientes identificables, como en los enfrentamientos bélicos regulares. Es una guerra irregular en la cual la guerrilla se camufla dentro de la población civil. Entonces, mis muchachos, esto no es una pregunta de multiperspectivismo, porque si se dieron cuenta acá no hay dos perspectivas, solamente hay un enunciado. ¿A qué competencia creen que puede responder esta pregunta? Argumentación. Sí, señor, ¿y por qué? Debido a que en las opciones hay un porqué. Sí, pero es un poquitico más allá. No, y también en el cual toca encontrar las palabras clave de quién es el que está hablando ahí. Listo, muchachos. La respuesta correcta es porque cuando estamos buscando argumentación necesitamos saber quién dijo qué. Listo, para poder evaluar un texto necesitamos decir quién lo dijo, en qué momento, en qué contexto, en qué conjuntura política, etcétera. Por esto, esto es una pregunta de argumentación. Entonces, la pregunta que el ICFES nos está planteando es, este planteamiento fue realizado probablemente por, yo sé que a ustedes les encanta llegar a la respuesta correcta, pero no me la marquen hasta que yo no haya dado la respuesta, por favor. ¿Listo? Ah, un empresario, porque señala las consecuencias indirectas del conflicto sobre la economía del país. ¿Qué podemos decir de eso? Es falsa porque ahí no están hablando de la economía. Falso. Listo, muchachos. Por acá nos hablaron un pedacito de unas consecuencias económicas. Listo. Pero el texto como tal no está haciendo unos descargos en términos económicos. Por eso podríamos descartar, por la preponderancia del texto, que no es un empresario. Muy bien. B, un congresista. Porque señala las consecuencias del conflicto armado y la necesidad de crear un marco jurídico para la economía. Es falsa. Es falsa. También es falsa. ¿Por qué es falsa, mis muchachones? No se habla de las consecuencias ni lo del marco jurídico para la paz. Si de pronto esta hubiera sido la opción correcta, ¿qué tendría que decir este texto? Mencionar no soluciones de diálogo. Entonces tendría... Paz. Dale, dale a Andrés. Tendría que mencionar proyectos de ley, algo de la justicia especial para la paz. ¿Listo? Profesor. ¿Qué pena? ¿Podría justificar la C y dar por qué mi respuesta está correcta? Sí, claro. La fuente. Yo pienso que no la C porque él no está externo al conflicto, porque ahí dice que nos obligó a responder. Entonces ahí él se incluye. Y yo digo que la D, primero que todo, porque dice que los grupos subversivos, o sea, las guerrillas, que son grupos subversivos, los obligaron a responder. ¿Y qué los obliga a responder? ¿Y quiénes son los que les responden a los grupos subversivos? Pues el paramilitarismo. Y en la fuente nos dice Carlos Castaño. Y Carlos Castaño es un paramilitar, pues es un paramilitar muy reconocido en Colombia. Sí, fue un comandante paramilitar. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchachos, excelente. Entonces, tengan en cuenta efectivamente la respuesta correcta. Es la opción de, tengan en cuenta varios insumos como ustedes mismos los han mencionado. Y también la palabra que dice tomado HDT, ahí también hay como un poco de pista. Porque dice, discurso, 20% Carlos Casta. Y otra mirada del conflicto. Excelente, ustedes son muy pilosos. Entonces, primera cuestión que tenemos que analizar es que, cuando me están presentando a mí unas comillas, ¿qué puedo deducir yo? ¿Qué es una cita? Exacto, ¿qué es una cita? Lo segundo, acá como el compañero nos decía, hay elementos puntuales de que el narrador de este texto está escrito en primera o en tercera persona. Primera persona. Primera persona, muy bien. Listo, ayúdenme entonces a buscar acá cuáles elementos están escritos en primera persona. Acá tenemos una. Listo, somos conscientes. Nos ha obligado a responder. ¿Dónde está esa parte? La guerra que desató la subversión y que nos ha obligado a responder. Listo. Muy bien, entonces ya hay elementos puntuales del texto que se escriben en primera persona. Bajo esta cuestión del que, de quien emite el mensaje, muchachos, ya ustedes pueden descartar la opción de un investigador. ¿El investigador escribiría en primera persona o en tercera persona? Tercera. Tercera. Tercera persona. Muy bien. Porque es externo al caso. Exacto, porque es externo al caso. Y por último, como nos decían ahí las compañeritas, chicos, tenemos que tener en cuenta siempre la fuente cuando evaluamos un texto. La fuente no solamente va a ser útil acá para el ICFE, sino va a ser útil, muchachos, también para el ejercicio de lectura crítica de ustedes en la vida. No es lo mismo, muchachos, que una noticia no la esté colocando Petro en sus redes sociales como la esté colocando Uribe. ¿Creen que ambas personas pueden tener ciertas diferencias ideológicas y posiciones diversas? Sí. Sí. Claramente que sí, muchachos, entonces siempre evalúen la fuente de quien está diciendo las cosas. Miren que uno de los grandes problemas que hemos tenido con este paro y con las cosas que nos han venido pasando es que la información en las redes sociales no es verídica, o por lo menos no es total. ¿Sí? Siempre nos quedamos con una parte muy específica, con una parte del video, y eso es lo que hace a que estemos tan polarizados. Entonces, digamos o consultamos sobre el tema, si lo que en realidad pasó, lo que luego sucedió, lo que se está haciendo en ese proceso. Entonces, como pensadores críticos, muchachos, dedíquense a buscar ambos puntos de vista. Sí, y también eso es lo que nos obliga a profundizar más del tema cuando no es explícito o cuando no se va a entender por completo. Les comento yo acá, muchachos, yo trabajo con la Policía Nacional, yo formo a miembros de la Policía en la parte de competencias ciudadanas y a veces tenemos una postura muy facilista para criticar a los policías y a veces no nos damos cuenta también que hay ciertos atropellos hacia la fuerza pública. Entonces, tratemos de siempre mirar los dos puntos de vista en cualquier tipo de situación, hasta para una infidelidad. Pregunten qué dice el hombre, qué dice la mujer, y ahí ustedes ya sacan una conclusión. Pero si se basan en un solo punto de vista, grave. Pero bueno, listo, muchachos, bacano. Siguiente pregunta, nos dice. La violencia sexual contra las mujeres es un problema mundial. Hace poco tiempo, el jefe de policía de una ciudad muy importante, es decir, no pasa acá en Colombia, en un país desarrollado, declaró al respecto. Para evitar estas situaciones de violencia sexual, lo mejor sería que las mujeres dejaran de salir con minifaldas o escotes provocadores a la calle. Así evitarían ser víctimas de acoso o violencia sexual. ¿Qué intereses está favoreciendo esta declaración? Ahora, revisemos nuevamente lo que nos está diciendo el jefe de policía de este país. Nos dice. Para evitar este tipo de situaciones de violencia sexual, lo mejor sería que las mujeres dejaran de salir con minifaldas o escotes provocadores a las calles. Así evitarían ser víctimas de acoso o violencia sexual. ¿Qué opinan, señoritas? Solamente quiero la opinión de las señoritas. De esa opinión. Del jefe de policía. Sería muy machista. Precisamente no. Si no. Cuando lo leí, o sea, apenas lo leí, me irrité muchísimo. Y de una sabía cuál era la respuesta. O sea, no, o sea, no dudé. Listo. ¿Y por qué te irritaste, Caterina? ¿Cuál es el motivo? Por lo que decía. O sea, fue algo que yo leí súper rápido y decía, como que fue madre. O sea, nos denigran y nos discriminan aún más con ese comentario. Fue de una que lo abro, lo abro, no me quedo mal. Están diciendo, mujeres, miren, la culpa de las violaciones y cualquier tipo de acto de violencia sexual es culpa de ustedes. Por la forma en que se viste, ¿cierto? Sí, eso no es mentira porque es que depende de la formación, ¿no? Opino yo que, pues, si uno tiene una buena formación en la familia, no tienen que, ¿por qué haber esas violaciones hacia la mujer? Y uno no 100% tiene la culpa. Eso es muy bien. 100%, ¿no? Ni siquiera un 100%, no. Un 100% ustedes no tienen la culpa de eso. Chicos, ¿ustedes han escuchado el concepto que se llama revictimización? No. ¿No? Entonces, ser víctima es ser víctima de un acto de violación, ¿viste? Entonces le dicen, mujer, pues, fue violada, usted es una víctima de agresión sexual. Y es una revictimización cuando le dicen, es que esa culpa es suya. Es como darle la razón a la otra persona por la cual fue violada. Exacto. Entonces, revictimizar a una persona es un concepto utilizado en las ciencias sociales, muchachos, cuando entran a estudiar. Entonces es eso, victimizar a una mujer ya es violarlo. Pero revictimizarla significa que, tras del hecho, la culpa es de ella por la forma en la que se viste. ¿Listo? Por eso es que una de las canciones de las protestas era de las chicas. ¿Cómo era la canción, muchachas? De las últimas protestas, ¿quién ha habido? Y la culpa era de la mía. Dani, como vestía. El violador eres tú. Listo, vale. Entonces, acá nos está diciendo la pregunta es, ¿qué intereses está favoreciendo esta declaración? ¿Listo? ¿A quién piensan que puede favorecer eso que está diciendo ese jefe de policía? A, a los intereses de las mujeres, porque está aconsejándoles cómo vestir para no ser víctimas. La sé. La sé. Listo, sí, pero después descartemos las otras. ¿Puede estar defendiendo los intereses de las mujeres? No, no, no. No, no, para nada. Por el contrario, está atacando los intereses de las mujeres. ¿Está defendiendo los intereses de los policías porque su función no es la de manejar casos de acoso? No, tampoco hay no habla de policía ni nada de eso. Sí, es obligación de los policías manejar casos de acoso. Opción C, está defendiendo los intereses de los agresores porque está dándoles una justificación a lo que hacen. Sí, esa sí es. No está justificando, sí. Muy bien, niñas y niños. Y la opción D, a los de la ciudad, también la descartamos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nos decía en el videíto que les mostré. ¿Significa que esto es una pregunta de multiperspectivismo o de argumentación? ¿De argumentación? Sí. Listo, muy bien. Entonces, muchachos, ¿por qué es de argumentación y no de multiperspectivismo? No hablan, no dan diferentes perspectivas o opiniones. Exacto, no está colocando dos puntos de vista, ¿cierto? Por el contrario, solamente está colocando una evaluación de un prejuicio o de un comentario tendencioso. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Se ha generado un conflicto entre una empresa constructora y unas organizaciones ambientalistas en torno al desarrollo de un proyecto de apartamentos sobre un humedal. Por un lado, los ambientalistas afirman que cualquier construcción pone en riesgo todo el ecosistema de la humedal. La constructora, por su parte, argumenta que la humedal no se afectará y que, por el contrario, el proyecto busca integrar el medio ambiente a sus zonas comunes. Para resolver el conflicto entre la constructora y los ambientalistas, se plantea que la constructora modifique sus planos para reducir el impacto sobre la humedal y salvar así algunos animales y árboles. Volvamos a hacer nuevamente el mismo ejercicio. ¿Cuál es la posición 1 y cuál es la posición 2? La posición 1 de los ambientalistas. Listo, Valeria Álvarez. ¿Y qué quieren los ambientalistas? Que la construcción pone en riesgo a todo el ecosistema de la humedal. Entonces, los ambientalistas no quieren que se construya en el humedal. ¿Estamos de acuerdo? Listo, démosle la palabra acá a Giancarlo. ¿Qué dice Giancarlo? La constructora. El segundo es que la constructora quiere su edificación, así que solo vea por el bienestar de algunos pocos animales. ¿Quién Giancarlo? Hay árboles. Listo. Y después nos dicen de una solución. ¿Cuál es la solución que proponen ahí? Cambio de plan. Reducir el impacto sobre el humedal. Entonces, no, pero alguien dijo algo de los planos. Modificar los planos. Entonces, cambiar los planos. Para reducir el impacto. Permítanme un segundito, los que están levantando la mano ya les doy la palabra. Listo, acá tengo a Sofía Mesa. Dime, Sofía, ¿qué? ¿Por qué dice animal? ¿Dime? Es que dice animal, ¿no? ¿Puedo escribir el impacto? Ah, el impacto ambiental. Sí, discúlpame. Listo. Entonces nos dicen, ¿cómo se ajusta esta solución a los intereses de la constructora y de los ambientalistas? ¿Cómo se ajusta esta solución a los intereses de la constructora y de los ambientalistas? Miremos nuestras opciones. A, la solución beneficia a ambas partes, pues busca reducir gradualmente el daño ambiental. Solamente las voy a leer y ustedes me han tocado en el chat, pero es la correcta. Y garantizar el negocio de la constructora. B, la solución beneficia solamente a una de las partes en detrimento del medio ambiente y del ecosistema del humedal. C, la solución beneficia a los ambientalistas, pues defiende sus intereses y perjudica el negocio de la constructora. D, la solución no beneficia a ninguna de las partes porque el humedal será destruido y la constructora no podrá realizar su proyecto de construcción de apartamentos. Listo, chicos, colóquenme la respuesta de ustedes en el chat, por favor. No necesariamente la vez la respuesta correcta, piénsenla bien. Coloquen la respuesta que ustedes consideren. ¿Qué es lo que pasa? Y eso es un estudio psicológico y es que somos animales sociales que tendemos a adherirnos a la oposición o a la opinión de la mayoría. Es como la mayoría coloca B, uno se va en rastre colocando la B y no necesariamente la respuesta correcta. Les pido el favor del chat, por favor. Escucho el televisor por ahí detrás. ¿Qué es lo que pasa? Es compleja, pero es por un detallito. Y entonces acá les voy a dar la respuesta dentro del texto. ¿Listo? Nos dice, por un lado, los ambientalistas afirman que cualquier construcción pone en riesgo todo el ecosistema del humedal. Ayúdenme a interpretar esto. Afirman que cualquier construcción, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Tú entendiste lo mismo, Andrés? ¿Tú entendiste lo mismo, Andrés? ¿Qué significa eso? ¿Tú entendiste lo mismo, Andrés? ¿Tú entendiste lo mismo, Andrés? ¿Tú entendiste lo mismo? ¿Qué significa eso? ¿Tú entendiste lo mismo, Andrés? ¿Tú entendiste lo mismo, Andrés? ¿Tú entendiste lo mismo, Andrés? es inflexiva B, la solución beneficia solamente a una de las partes en detrimento del medio ambiente y el ecosistema del humedal Correcto Muchachos, por más de que haya habido un cambio en los planos, aún el texto nos seguía diciendo que iba a haber un impacto ambiental ¿Listo? La solución solamente beneficia a una de las partes, ¿a qué parte beneficia? A la constructora A la constructora, ellos están felices porque ellos sí pueden construir su proyecto ahí C, la solución beneficia a los ambientalistas pues defiende sus intereses y perjudica el negocio de la constructora Correcto, falso Falso, porque ya dijimos que cualquier tipo de construcción afectaba los intereses de los ambientalistas La solución no beneficia a ninguna de las partes porque el humedal será destruido y la constructora no podrá realizar su proyecto de construcción de apartamentos Por si esa opción es falsa Porque ¿Por qué la constructora se va a construir? Otra vez, solo una La constructora se va a hacer su proyecto Porque la constructora se va a poder hacer su proyecto Con diferentes planos pero si la va a realizar Exacto, sí señor Joshua Por lo tanto Nuestra respuesta correcta es la opción B ¿Listo? Tengan en cuenta que a veces un pedacito del texto es el que nos va a determinar la respuesta adecuada Díganmelo ustedes ¿Esta pregunta es de multiperspectivismo o es de argumentación? Multiperspectivismo Multiperspectivismo Listo A ver si nos enredamos ahí diciendo multiperspectivismo Sí, mejor la resumimos Listo Bueno Muy bien muchachos Siguiente pregunta nos dice Recientemente se ha abierto se ha reabierto un debate sobre si se deben prohibirse si deben prohibirse algunos géneros musicales como el reggaetón o la chapeta entre niños y adolescentes En un programa periodístico invitan a un psicólogo y a un político a presentar sus posturas sobre el tema Ya ustedes como saben la estrategia ya sabemos posición psicólogo posición político El psicólogo dice que es necesario controlar qué música ponen las emisoras de forma que las canciones con alto contenido sexual y violento no sean emitidas Añade que se ha demostrado que la música que escuchan niños y adolescentes influyen sus comportamientos y pensamientos de forma que es posible que la chapeta y el reggaetón por sus contenidos sexuales tengan un impacto negativo en ellos Por su parte el político manifiesta que lo que se está buscando es prohibir que los menores de estas bailen menores de edad creo que acá estaba menores de edad bailen champeta o reggaetón en sus barrios e instituciones educativas pues estos bailes eróticos que los inducen a tener relaciones sexuales a temprana edad y que llevan a frecuencia a embarazos indeseados Entonces muchachones díganme brevemente posición 1 posición 2 posición 1 ¿Quién tenemos? El psicólogo Tenemos a nuestro amigo el psicólogo ¿Y qué dice el psicólogo? Prohibir el reggaetón y la champeta para adolescentes Podemos ser más específicos Prohibir el reggaetón y la champeta en las emisoras Por los mensajes que Tacho, Tacho, Tacho Si no, acá se nos vuelve acá el señor Fabio Alzó la mano Démosle la voz a Fabio Dice que es por por los pues mensajes de violencia y sexual y contenido sexual que tiene ambas La música De reggaetón La palabra a don Joshua Sandoval ¿Qué nos dice? Profesor Yo quería sacar algo como indirecto El psicólogo yo creo que busca soluciones éticas y morales y el político un beneficio económico ¿No? Una solución económica porque como bien dice podría expandir el hecho de 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 realizar o sea más actos sexuales y eso pues crearía hijos lo cual afectaría la economía entonces pues es algo indirecto ¿No? El tema no es tan puntual pero me me gustó pues quería No chévere chévere esa intervención y qué pena te corrijo y esto nos sirve para todos ustedes no ven sacar unas interpretaciones que en el texto no estén si tú te das cuenta en el texto en ningún momento dijo que eso iba a generar un impacto positivo o negativo en la economía ¿Vale? Entonces esa interpretación que tú estás haciendo que puede que no sea incorrecta al todo si va a generar un problema en la interpretación de la pregunta entonces sugerencia estrictamente remitámonos a lo que dice el texto ¿Listo? No señor sino que pues quería como decirla No, no, no pero súper súper entonces nos dice acá el psicólogo dice que es necesario controlar qué música ponen en las emisoras entonces brevemente ¿Qué es lo que quiere el psicólogo? Es evitar evitar la reproducción de champeta y reggaetón en las emisoras ¿Estamos de acuerdo jóvenes y jóvenes? ¿Eso es lo que dice el psicólogo? Sí Por su parte el político manifiesta que lo que se está buscando es prohibir es que los menores de edad bailen champeta o reggaetón ¿Qué es lo que quiere nuestro amigo el político? Evitar los bailes de champeta y reggaetón El político quiere evitar el baile de este tipo de música ¿Listo? Muchachos que las preguntas sean de multiperspectivismo no necesariamente quiere decir que las dos opiniones se tienen que contradecir en algunos casos como lo estamos viendo acá las posiciones se pueden incluso complementar ¿Cierto? Si se dan cuenta acá lo que está diciendo el psicólogo ¿Es excluyente con lo que dice el alcalde? No No ¿Ambos buscan lo mismo? ¿Cierto? ¿Más o menos? Sí Más o menos Evitar como que los jóvenes consuman este tipo de música ya sea escuchándola o ya sea bailándola y más o menos con el argumento de lo mismo porque esto genera entonces una una como un desempeño Similitud Ambos Ambos querían evitar la reproducción Exacto ¿Cuál es la relación entre las posiciones del psicólogo y del político? Ya entendiendo esto muchachos nos vamos a quedar con qué opciones de respuesta Con las que son similares o las que son semejantes Entonces vamos a descartar ¿Cuáles? De entrada ya La B y la D La D B de burro y D de burro Sí Miremos que nos dice la opción A nos dice son similares pues ambos afirman que es fundamental desarrollar el pensamiento crítico en los niños y adolescentes de forma que ellos puedan elegir con responsabilidad qué géneros musicales escuchar ¿Qué opinan de esa? Incorrecto Es incorrecto Es falsa ¿Y por qué creen que acá el 25 ah no 25 personas es decir el 7,8% marcó la A ¿En qué se pueden estar equivocando esas personas? Porque sí puede ser un argumento más nunca es explicado dentro del texto Sí Exacto Muy bien porque puede ser que sea un argumento pero no lo hablan dentro del texto o a veces esto suena muy bonito desarrollemos el pensamiento crítico de todo el mundo ay sí esa es la respuesta pero no esa no es la respuesta la respuesta es la opción C son semejantes pues ambos señalan la importancia regular o restringir el reggaetón y la champeta ya sea bailado o ya sea escuchado ¿Listo? ¿De acuerdo con eso muchachones? Sí señor Listo Sí señor ¿Van aburridos o vamos bien? Vamos bien Vamos bien Vamos menos Cisas Cisas o no? Cisas Listo Gracias Listo Ya nos quedan dos nomás Nos dice Pregunta número 9 En una institución pública educativa varios docentes dirigen un proyecto de resolución de conflictos escolares El proyecto busca reunir a jóvenes estudiantes de edades entre los 12 y 16 años de edad para conversar acerca de puntos de vista sobre la situación política, económica y social tanto del país como de su comunidad El programa ha logrado reducir el escepticismo de los jóvenes frente al papel de la institución educativa en su formación lo que a su vez se ha reflejado en una disminución de la deserción escolar y en la ocurrencia de riñas escolares Estos son los resultados de ese proyecto A pesar de esto las directivas del colegio plantean reducir las horas dedicadas a la práctica del programa por considerar que en una parte o la totalidad del tiempo dedicado a esta actividad puede usarse para mejorar el desempeño de los estudiantes en las salidas de ciencias físicas y matemáticas Ante esta decisión los docentes que dirigen el programa han manifestado su desacuerdo mediante protestas pacíficas En la situación descrita la principal diferencia entre las posiciones de los docentes y los directivos radica en aquí Nuevamente la misma terapia ¿Cuál es la posición uno y cuál es la posición dos? Posición uno Las directivas Reducidas Dale, dale, dale La disminución en la deserción escolar y las riñas escolar La disminución en la deserción escolar y la ocurrencia la ocurrencia de riñas escolares sería la la de los profesores Entonces, miremos quién quiere las directivas Reducir las horas Mejorar el rendimiento escolar Que reducir las horas lo que las directivas quieren es mejorar el desempeño escolar y para esto quieren utilizar las horas de los profesores listo e invertirlas en ciencias físicas en matemática Entonces, mejorar el desempeño escolar utilizando las horas del programa que tenían los maestros Y ahora dígame cuál es la posición de los maestros o de los profes ¿Qué quieren los profes? Continuar el rendimiento académico Disminuir la deserción escolar Lo que los profesores quieren es continuar con su proyecto ¿Listo? ¿El cual qué beneficio les ha dado? La disminución de la deserción escolar y las riñas escolares Impactado positivamente la deserción escolar y las riñas Las riñas Muy bien Entonces, lo que nos dice la pregunta es ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Ah Que los docentes buscan mejorar la convivencia escolar en la institución mientras que las directivas del colegio se muestran más preocupadas por el desempeño académico de los estudiantes Verdadero Esa me suena me suena bien esa Opción B Los docentes están en desacuerdo con que los estudiantes reciban tutorías en las áreas de matemáticas y física mientras que las directivas del colegio promueven la formación en esas áreas Falza Falza porque no está inmersa en el texto Exacto Joshua en ningún momento nos dijo que los profesores estaban en desacuerdo con que los estudiantes tomarán tutorías en matemáticas y física ¿Estamos todos de acuerdo? Sí 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 Opción C Las directivas del colegio están en contra de la reducción de la tasa de exerción escolar ¿Qué opinan ya de eso? Falso Eso ya es falso En ningún momento nos dijeron que las directivas estaban en contra de la tasa de la reducción escolar Si lo piensan ustedes bajo el sentido común eso no sería cierto D Las directivas del colegio pretenden reducir la tasa de exerción escolar fortaleciendo los programas de ciencias básicas mientras que los docentes pretenden reducir la exerción fortaleciendo las ciencias humanas Esta opción también me suena bien Falsa porque nunca se habla de lo de las ciencias humanas Yo creo que falsa porque el cometido ello no es reducir la tasa de exerción sino mejorar lo académico Exacto Sí señores chicos de mi alma Las directivas no buscan por lo menos explícitamente reducir la tasa de exerción escolar o por lo menos eso no nos lo dice el texto Lo que el texto nos está diciendo es que nuestras directivas quieren mejorar el desempeño de los estudiantes en las áreas de ciencias físicas y matemáticas ¿Listo? no saquemos conclusiones que el texto no nos ha dado por lo tanto la respuesta correcta ¿Cuál sería? No 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 Muchachos de mi alma y pasamos ¿Alguno tiene alguna pregunta o duda de esta? No Por ahora no Yo no Listo Pasemos a la a la última nos dice dos personas discuten acerca de las corridas de toros Una Permítame me levo el chat acá Dos personas discuten acerca de la corrida de toros Una persona afirma que los toros de lidia son animales guerreros y valientes para los que la victoria no es solo subsistir sino luchar con coraje y valentía por su vida o morir dignamente en la plaza Agrega que el toro bravo se le trata mucho mejor que a los toros de matanza de la industria del cuero La otra persona sostiene que si se prohibieran las corridas se cavarían la salida de lidia porque dejaría de ser criado o los toros serían sacrificados para utilizar el cuero porque los humanos dependemos de la explotación de los animales listo díganme cuál es la posición uno ¿creen que esa persona está a favor o en contra de la corrida de toros? a favor la primera a favor sí ¿por qué señorita Jessica? pues porque ahí dice que él piensa que los animales son guerreros y valientes para los que pues para tener la victoria y todo eso por eso yo pienso que está a favor exacto muy bien vean que los calificativos son positivos dice el toro es un animal guerrero con coraje con valentía por eso debe morir dignamente en la plaza listo entonces esta persona está a favor de la corrida y su argumento estaría basado en la dignidad del animal miremos qué nos dice el segundo personaje ¿qué opinan que está también a favor o estaría en contra de la corrida de toros a favor también señorita a favor o no cuál sería el argumento para estar a favor en la raza del toro a favor del sacrificio creería ¿desarrollen mal la idea? estaría a favor porque o sea porque dicen que las corridas sacrificarían a la necesidad del humano pero muchachos debemos hablar a la compañera por favor Angie Gómez expone la idea está a favor porque si eliminan las corridas de toros utilizarían esos toros para sacrificarlos para utilizar el cuero muy bien Angie esa es la respuesta Sofía Mesa que quiere aportarnos Sofía Mesa bueno sigamos entonces muchachos esta otra persona nos está diciendo si no existiera el toro de Lidia que es el toro que utilizan para la corrida de toros igualmente al toro lo van a matar ¿por qué? porque el ser humano necesita explotar el cuero de la piel de él ¿listo? ¿estamos de acuerdo? ¿hice una interpretación correcta a lo que decía el texto o no mucho? sí ¿listo? a favor porque de igual manera el toro será sacrificado para la para la utilización del cuerpo nuevamente se dieron cuenta que en esta pregunta las dos posiciones no son necesariamente opuestas de hecho ambas están a favor y pareciera que fueran complementarias ¿qué tipo de relación encontramos entre los dos argumentos planteados? a son equivalentes uno se refiere a la dignidad que es un valor humano que se aplica a los toros el otro apoya la dignidad de la vida humana ¿qué podemos decir de esa? yo creería que deberían descartarse los que son diferentes y son contradictorios ¿no? las dos las dos descartemos las de una entonces nos queda la y la de acá les acabo de leer la ¿opinan que puede ser la no no porque no habla de la dignidad humana porque nunca habla de la dignidad humana el texto no habla en ningún momento de la dignidad de la vida humana y la opción de dice son similares ambos apoyan el sacrificio en animal esto es cierto ya sea para el espectáculo o para utilizar el cuero como parte de la explotación que los humanos hacen de los animales ¿creen que esta es la respuesta correcta? sí sí listo muchachones entonces una tareita que les dejo busquen en prensa debates de actualidad posiciones de columnistas a favor o en contra de un mismo tema listo esto les va a ayudar a ustedes a mejorar su competencia de multiperspectivismo y de argumentación entonces pues esa era la actividad que les traía para ustedes el día de hoy les le lo le 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 le